Aunque seas mi donatría Y de ti yo sea tu orgullo Tú nunca podrás ser mía Y nunca podrás ser tuyo Que tú nunca podrás ser mía Y nunca podrás ser tuyo Dime qué te pasa corazón No puedes vivir ya sin su amor Dime qué te pasa corazón No puedes vivir ya sin su amor Y te tendré que querer Y me tendrás que adorar Luego me has de aborrecer Y te tendré que olvidar Que luego me has de aborrecer Y te tendré que olvidar Dime qué te pasa corazón No puedes vivir ya sin su amor Dime qué te pasa corazón No puedes vivir ya sin su amor Y ahora viene Arteaguita con su lado maravilloso No puedes vivir ya sin su amor No puedes vivir ya sin su amor Y no quiero que tus labios me pregunten el por qué Si preguntan a llagar a Dios, explicarte no podré Que si preguntan a llagar a Dios, explicarte no podré Dime qué te pasa corazón, no puedes vivir ya sin su amor Dime qué te pasa corazón, no puedes vivir ya sin su amor Y no llores te lo ruego, no preguntes el por qué Tú me quieres, yo te quiero y eso es todo lo que sé Que tú me quieres, yo te quiero y eso es todo el misterio Y no te puedo querer, mi vida, mi cielo Y no te puedo querer, porque eres malo y traicionero Jamás te podré querer, misterio Y no te puedo querer Y no te puedo querer Y no te puedo querer Gracias por ver el video